Bueno, 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 parece que tenemos novedades de Stellaris tan calientes como la aula de calor que estamos pasando ahora. ¡Saludos, emperadores! Pasad y poneros cómodos. Nos hicieron creer que se habían ido de vacaciones, como viene siendo habitual en el estudio sueco a lo largo de todo el mes de julio. Pero uno de los desarrolladores, apodado Iggy, nos ha traído una sorpresa muy bienvenida. Y es que nos van a comentar los cambios iniciales que les van a hacer a las reliquias en Stellaris. Que va a revolucionar completamente el juego. Porque el buff que le van a meter va a ser increíble. Os cuento ahora mismo esas novedades. Mirad, las reliquias ya sabemos que son una serie de artefactos que obviamente vas encontrando en el juego. Cuando haces excavaciones arqueológicas o unos determinados eventos con los precursores. Y también cuando derrotas a las crisis de final de juego. Bueno, pues aquí viene el primero de los grandes cambios que afectan a esas reliquias que te van a dar una de las tres crisis de final del juego. Ahora vamos a ver todos los cambios. Pero para empezar, por ejemplo, tenemos la reliquia que te dan los Pretorin. Que no es nada más y menos que la reina madre de esa temiblemente polmena que viene de otra galaxia. Y bueno, fijaros lo considerable que es el cambio. Inicialmente, a cambio de 10.000 unidades de comida, te daba un patético más 30 de investigación como efecto pasivo. Y cuando lo activabas, hacía que se creara una pequeña flota Pretorin. Bueno, pues el cambio, que lo tenéis aquí en la imagen de la derecha. A cambio del mismo gasto en comida, la investigación en sociedad va a ser brutal. Un 50% más de investigación en sociedad. Y va a poder crear una flota Pretorin mucho, mucho más grande. Por ejemplo, antes te creaba una flota Pretorin de unos 9,4K de fuerza. Y ahora una pedazo flota de 46,2K. Flota que pondría en apuros, por ejemplo, a un imperio caído. Si tienes varias de estas. Así que como podéis ver, la idea de Parados aquí es hacer que las reliquias obtenidas por las crisis de final del juego den efectos muy poderosos. Es un cambio y en muy buena dirección. Luego también, evidentemente, va a haber, no solo va a haber cambios en las reliquias de las crisis de fin de juego. Sino que van a cambiar todas. La idea es que puedan ser empleadas para cada estilo de juego. Y también que los cambios sean, en fin, que merezcan la pena. Vamos. Por ejemplo, aquí tenemos la reliquia que nos dan los Baol. Que fueron uno de los últimos precursores que introdujo Stellaris. Eso Baol, que la reliquia ya de por sí era muy potente. Que te permitía, bueno, te permite, perdón, hazlo en presente. Te permite terraformar un mundo cualquiera, de cualquier habitabilidad, a un mundo Gaia. Entonces, ¿cuál es el cambio? Bueno, que la transformación en mundo Gaia no va a ser instantáneo. Requiere un tiempo, ¿veis? Va a requerir 1800 días. O sea, unos 5 años aproximadamente. Pero te va, van a potenciarlo con dos cambios. Si tu imperio es una mente colmena, los Baol que se generan, porque cada vez que te reformas un mundo a Gaia, se crean unos Baol. Pues estos Baol van a tener la afinidad con la mente colmena. Pero no solo eso. Si vuelves a utilizar la reliquia en un mundo que ya es Gaia, vas a poder obtener un rasgo especial para tu especie que va a hacer que todavía produzcan más recursos en los mundos Gaia. Añadiéndose al 10% de recurso adicional que ya de por sí producen los mundos Gaia. Por lo tanto, los Baol se van a convertir en unos precursores de la hostia. Otra reliquia que va a cambiar también bastante va a ser los Zivrex. Los Zivrex eran unos precursores máquinas que llegaron a poner en riesgo la galaxia. Tienen una historia muy curiosa, no quiero hacer ningunos spoilers, pero cuando descubres lo que queda de los Zivrex, te van a dar una reliquia, que es la Forja de Guerra Zivrex. Anteriormente, a cambio de 2.000 minerales, 3.000 y 3.000 de unidad, pues te dan 1.000 aleaciones, que no estaba nada mal. Con esto puedes crear bastantes unidades. Bueno, pues el cambio es brutal ahora. ¿Por qué? Porque cuantas más veces uses la Forja de Guerra Zivrex, mayor va a ser la bonificación que te va a dar en aleaciones. Fijaros, después de usarla muchas veces, a cambio de 20.000 minerales y de 3.000 en unidad, te va a dar 10.000. Es decir, prácticamente, con esto utilizándolo a menudo, pues te va a dar un montón de aleaciones, casi casi para ser una megastructura de las gordas. Así que, como podéis ver, las han balanceado bastante bien. Dan menos recursos, pero poco a poco, pues se va a convertir en una reliquia de la hostia. Y luego también, incluso, han cambiado una de las que, bueno, esta es la que peor estaba considerada por la comunidad de Stellaris, la muestra de la plaga jaboriana, que era una de las peores reliquias de juego, que lo que te daba era un tipo de bombardeo que tampoco era gran cosa, un tipo de bombardeo orbital, y que tus líderes vivieran 20 años más de media. Bueno, pues los han cambiado y ahora vamos a ver cómo. Luego también tenemos aquí, nos han indicado todos los cambios que va a haber. No todas se cambian, ¿vale? Porque algunas que ya eran bastante poderosas se quedan como estaban. Pero vamos a ver cuáles son esos cambios. Mirad, lo que sería la plaga jaboriana, actualmente, como ya os he dicho, daba un más 20 años a la vida de tus líderes de media y el bombardeo orbital especial. Lo que van a cambiar ahora es que, al activar la reliquia, te va a dar un 50% más en investigaciones biológicas, lo cual está bastante bien. Ya hemos visto a los baols, ¿de acuerdo? Hemos visto ya lo que ocurre y el cambio que nos va a dar es un 5% de recursos adicionales. Por lo tanto, los mundos gaías van a producir un 15% más, acercándolo, no del todo, pero un poco a la producción de las ecumenépolis. Luego tenemos el núcleo criogénico yutes, los yutes, o bueno, como se pronuncie, son otro de los precursores en estelaris y su efecto pasivo te daba una población extra en cada nueva colonia, que, bueno, era caca de la vaca. Ahora lo que ha cambiado es que te va a seguir dando una población en las nuevas colonias que crees, pero tus armas de energía van a tener un 20% más de cadencia de disparo. Fenomenal para determinadas crisis de fin de juego. Las armas de energía son bastante poderosas en estelaris. Por ejemplo, las lanzas de tajiones, un 20% más de cadencia de fuego en esas pedazos de arma, pues lo convierten en una reliquia bastante buena. Vamos a ver ahora el archivo siónico, que ya sabéis que a mí me encanta jugar con lo siónico. Bueno, pues en los precursores siónicos antes nos daban un 50% de reducción en los tiempos para utilizar el velo, ese misterioso mundo al que acceden los siónicos, mejores oportunidades de usar el velo y el efecto activo es que te daba un 500 puntos de experiencia. Pero, ¿qué han cambiado ahora? Bueno, pues lo que van a cambiar es una brutalidad. Aparte de los efectos pasivos que ya estaban antes, va a poder desbloquear un edicto que le va a hacer que el líder, el líder de nuestra civilización, le va a dar experiencia, le va a dar más longevidad, que no me salía, y le va a ayudar a prevenir accidentes por el mantenimiento en throw. Le va a dar, que esto también es muy bestia, más 5 niveles máximos. Es decir, que tus líderes van a ser muy, muy bestias. Esto, por ejemplo, para líderes imperiales que están de por vida, pues les va a venir bastante, bastante bien. Y el efecto activo va a ser que va a tener una bonificación también de experiencia. ¿Vale? La forja de guerra cibrex, ya lo hemos visto, el tope que te puede dar son 20.000 aleaciones y, por supuesto, te va a seguir permitiendo construir el ejército más poderoso del juego para invadir mundos planetarios. Pero bueno, combate terrestre, ya hemos visto lo que hay en Stellaris. Vale, luego tenemos el perforador de la realidad de los Bulltown. Nos va, su efecto activo actual nos daba 4 buffs aleatorios que duraban durante un año y ahora van a durar entre 1 y 5 años. Con lo cual, también lo va a potenciar bastante. Luego, reliquias de eventos. Bueno, este es el único cambio que no me ha gustado. La hoja de la cazadora. La hoja de la cazadora se obtenía tras una excavación arqueológica en dos fases. Que, bueno, se inspiraron bastante en la saga de Predator para ello, ¿no? El efecto pasivo que te daba era un 25% a la moral de tus ejércitos y más 2% en el rango de alcance planetario. Ahora el efecto pasivo lo han cambiado. Te va a dar un 20% de peso diplomático más. Está genial para tener más fuerza en el Senado, pero el alcance de más 2% en rango a mí me encantaba porque para seguir los movimientos de las flotas enemigas venía genial. Este cambio no me ha gustado. Es el único de ellos. No sé qué decirme qué os parece en los comentarios. El efecto activo sigue igual, ¿no? Te da un más 25% de movimiento, o sea, de velocidad sublumínica durante 10 años. El Omnicodex, que también era una reliquia muy potente, te añadía tres poblaciones random, aleatorias, pero bueno, se podían esclavizar, ¿no? El cambio que le han hecho básicamente es que esas poblaciones, si tu imperio es una mente colmena, pues ellos también van a ser una mente colmena para que no tengas que perder el tiempo asimilándolos en tu colectivo de mente colmena. El trofeo del dragón etérico, ¿no? El super dragón ese que es un guardián que cuesta un montón de derrotar. Cuando lo activamos, te daba un 10% más de felicidad, venía esto muy bien para producir recursos, y ahora, fijaros, te va a dar un 10% más de felicidad y de estabilidad en cada planeta. Lo convierte en una reliquia muy fuerte porque la felicidad y la estabilidad hacen que tus poblaciones produzcan mucho más recursos. Luego vamos a tener el Prospector. El Prospector es una reliquia que lo das. Esta es muy difícil de obtener, ¿vale? Tienes que ser que derrotes a los drones mineros antiguos, ¿vale? O sea, que encuentres su base, que tengas la suerte que esté en tu territorio y lo derrotes, ¿no? Bueno, pues, su efecto activo nos daba 3-5 recursos raros, ¿vale? Además de otros depósitos. Ahora te va a garantizar recursos raros, ¿vale? Solo te va a dar recursos raros, pero en menor cantidad, ¿vale? Pero tiene la mitad del tiempo de enfriamiento y solamente va a costar energía. Es decir, es una reliquia, como ellos dicen aquí, una reliquia muy buena para tiempos de paz porque va a hacer que puedas producir más recursos raros. Es una reliquia genial si queremos jugar a lo alto. Luego, las reliquias tipo crisis. Bueno, pues las reliquias tipo crisis tenemos a los invasores en la que te dan la crisis de los invasores extradimensionales, ¿no? El efecto pasivo era más 15% de velocidad sublumínica y el efecto activo era un 100% más de alcance de unos motores hiperespaciales que te permiten llegar a cualquier punto de la galaxia sin seguir las vías, las vías de hiperespaciales. ¿Qué ha cambiado ahora? Bueno, pues es brutalmente más fuerte. Tus naves se mueven un 30% más rápido y encima tus armas tienen un 20% más de alcance. Y el modo activo te va a seguir dando un 100% más de alcance en tus motores de salto, pero el tiempo de reducción se reduce a la mitad. Y además, si tienes el DLC Overlord y tienes una catapulta cuántica, pues esa catapulta cuántica va a tener un 75% más de puntería. Lo cual va a venir muy bien para hacer ataques por sorpresa. Aunque bueno, mi opinión sobre las catapultas cuánticas ya os lo dejé ver en mi vídeo. ¿Qué más cosas? Bueno, pues ya hemos visto a los Pretorin, ya lo hemos analizado y nos queda la reliquia que nos va a dar la contingencia, esa IA asesina que despertaba para aniquilar la vida en la galaxia. Bueno, su efecto era que te daba un 100% más de velocidad de ensamblado de las poblaciones mecánicas, es decir, tu droides, no era nada del otro mundo, y lo que ha cambiado es que te va a permitir la construcción de dos tipos de cada megastructura en vez de una. Ojo, esto es brutal, vamos a ver, si lo que leo aquí lo estoy interpretando bien, quiere decir que en vez de tener una sola estrella de Dyson, ahora puedes tener dos. En vez de tener un foro galáctico que te da más poder diplomático, puedes tener dos, lo cual se convierte en una reliquia muy, muy bestia. Vale, y por último, Parados nos ha dicho aquí las reliquias que no van a cambiar para nada. Como el trono del Khan, ¿vale? O sea, de la civilización galáctica son como los mongoles de Stellaris, la cabeza de Sarkland, la galaxia en miniatura, el defragmentador, las escamas del gusano, el rubricador y el galatrón. Estas van a seguir tal como están. Así que, bueno, ¿qué os parece? ¿Os gustan estos cambios? Dejádmelo saber en los comentarios. Y ya que van a cambiar las reliquias, pues pronto os traeré con vosotros un nuevo vídeo en el que os indicaré pues cuáles son las que merece la pena de verdad tener. Se despide el forjador de imperios. Que paséis todos una buena tarde. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!